¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un especialista en medicina deportiva y nos va a explicar qué tan importante es el entorno, el ambiente en el que el atleta hace su entrenamiento para tener un mejor resultado. Claro que sí, es decir, vamos a ver lo que son las condiciones climáticas y cómo afectan el entrenamiento luego de la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te recordamos que están ubicados en la Plaza 360, en la Federico Geraldino y en la Plaza San Juan Bávaro. Llama al 809-563-1573 para que conozcas los superespeciales. Bueno amigos, antes de entrar en materia, vamos a ver cuáles fueron los resultados de Marianli entregados en la Plaza de la Salud. Estamos aquí en la Plaza de la Salud nuevamente, ya ahora a buscar los resultados de todo el físico que nos hicimos la primera vez que nos vieron aquí. Y estoy con el doctor ya, vamos a ver qué traen nuestros resultados. ¿Cómo te va Marianli? Muy bien doctor, aquí estás. Muy bien. Vamos a conversar ahora sobre los resultados médicos de tu evaluación preventiva, con fines de saber cómo está tu estado de salud y qué medida podemos tomar para mejorar. En sentido general, en cuanto a lo que es el examen físico, tu presión arterial estuvo totalmente normal durante el chequeo. La tomamos en tres ocasiones, 120, 60 y siendo la más alta, 130, 70. Tu frecuencia cardíaca se mantuvo entre 55, 60 y 58 latidos por minuto, que también se considera normal. Y tu frecuencia respiratoria en 18 respiraciones por minuto. Todo lo que tiene que ver con tu temperatura corporal y lo que tiene que ver con tu examen cardiopulmonar, con tu examen neurológico y con tu examen también físico en sentido general estuvo bastante bien. En cuanto a las pruebas de laboratorio, hicimos múltiples pruebas de laboratorio que te las voy a detallar a continuación y te voy a mencionar los resultados de cada una de ellas. En primer lugar aquí vemos el hemograma, donde los glóbulos blancos están normales, al igual que el hemoglobina y el hematógrito, o sea que no hay presencia de anemia. Tu plaqueta también se encuentra normal. Adicionalmente la glicemia, o la prueba que se conoce como azúcar en sangre, está en 77 miligramos por decilitro, que es un parámetro normal. De igual forma el ácido úrico, las pruebas de riñón se encuentran totalmente normales. Los triglicéridos se encuentran un poquito bajos, pero eso no es algo de lo que hay preocuparse. El colesterol total se encuentra normal, el colesterol de alta densidad se encuentra también normal, y el colesterol de baja densidad también se encuentra normal. Aquí podemos ver las pruebas hepáticas, que son la ST y la LT. Las enzimas hepáticas también se encuentran dentro de parámetros normales. Sin embargo hay una de las glitubinas que está ligeramente de baja. En ese sentido eso tampoco es algo preocupante, si te vamos a recomendar que consumas mucha agua, por lo menos 2 o 14 vasos de agua al día. Evitar el consumo de alcohol y alimentos que sean ricos en grasas. El calcio y el fósforo también se encuentran dentro de los límites normales. Y tu perfil tiroideo, que va desde T3, T4, TSH, T4 libre, que están totalmente normales. Aquí tenemos otras pruebas de laboratorio, como el antígeno, cálcio y embrionario, que también se encuentran dentro de los límites normales. Aquí hay más pruebas de laboratorio también, donde podemos observar ya tu perfil de coagulación, que está totalmente normal. De igual manera las pruebas virales, que están todas negativas, lo que tiene que ver con el DRL o pruebas de sífilis, que también está negativa. Y tu examen de orina que se encuentra prácticamente normal, exceptuando que hay un poquitico de glóbulos blancos en la orina y hay un poco de albúgina y cetonas. Lo que me reafirma es el hecho de que deben de consumir más agua y de que es prudente que tengamos un cultivo de la orina. Todo el muerto radiografía 2 es, como puedes visualizar, está totalmente normal. Aquí se ven los pulmones, que no hay evidencia de que haya un infiltrado albreuro ni intersticial, que me hablaría, por ejemplo, de un proceso neumónico. No hay evidencia de que haya cáncer de pulmón, tuberculosis o alguna patología a nivel del paréntesis del pulmón. Podemos observar el corazón también, que tiene una silueta y una forma totalmente normal. Aunque aquí se perciba, como está ligeramente dobladita la columna, no es la técnica ideal para valorar la columna, es la técnica ideal para valorar pulmones y corazones. Aquí podemos ver tu ecocardiograma, que tiene una buena fracción de inyección. Esa es la cantidad de sangre que expulsa el corazón de poder un latido. La membrana que lo recubre, que es el pericastro, se encuentra también en condiciones normales. Y las válvulas cardíacas, la ventral, la cúpida, se encuentran totalmente normales. Sin embargo, cuando el corazón se relaja, hay un pequeño rejueguito, que eso en términos médicos se conoce como difusión diastólica del ventrículo izquierdo. Y hay un movimiento aneurismático del séptoma interatrial. Aquí en la prueba de esfuerzo, vemos, como se fuera también un electrocardiograma, pero el paciente ya sometió a esfuerzo. Y aquí confirmamos el hecho de que no pudimos percatarnos de que hayan arritmias, ni trastornos de la conducción. Y de la misma manera tampoco que no hay ninguna evidencia, ni clínica, o sea que no he tenido dolor de pecho durante el estudio, ni nada, ni eléctrico. O sea, a nivel del trazado electrocardiográfico no hay nada que me haga pensar de que hay esquema a nivel de las arterias coronadas. Que a nivel abdominal se encuentran totalmente normales tus órganos intraabdominales. Y de la misma manera a nivel pélvico. O sea que estuvo totalmente normal la sonografía, tanto en términos abdominales como pélvicos. Realizamos también una sonografía de mamas, que también estuvo totalmente normal. No evidenciamos nódulos, no evidenciamos masas, no evidenciamos ninguna lesión que pueda ser sospechosa en ese sentido. En el eco, el pequeño movimiento que también suena, por lo que es bueno, salto un eco con contraste. El trabajo de esfuerzo salió bastante bien. Y ya, hay alguna cosita de manera particular que quiero conversar contigo. Excelente. Bueno señores, ya ahí pudimos ver por qué es tan importante desarrollar ese tipo de chequeos como lo que hacen nuestros amigos del Departamento de Medicina Preventiva de la Plaza de la Salud. Y ahora vamos con lo que viene siendo otra parte que también se ha vuelto, que ya le esperas con ansia y es ya lo que hemos desarrollado para educar tu paladar, que no es simplemente el saber alimentarnos de una forma correcta, sino alimentarnos de una forma correcta, acorde a los resultados que estamos buscando. Porque una cosa es comer saludable y otra cosa es comer saludable acorde a si queremos subir de peso, a si queremos bajar de peso o simplemente lo que es mantenernos. Por eso siempre te recomendamos que veas lo que es esta sección, la cual ya vamos a ver a lo que es la Chef Wen con lo que es el plato del día de hoy. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo soy la Chef Wen y aquí estoy disfrutando porque como que dijera que tenemos un nuevo estudio. Estamos aquí nosotros trabajando para ustedes en un medio ambiente rico, fresco, todo al natural. Estamos señores al aire libre y estamos felices porque también tenemos la oportunidad hoy de informarles unas recetas riquísimas, riquísimas que ustedes van a aprovechar. En este momento vamos a realizar unos snacks. ¿Y qué les parece a ustedes unas tortitas de avena y mantequilla de maní? Bien, ¿verdad? Pero encima de esto, ustedes van a ver la receta ya en nuestra página. Encima de esto también vamos a agregarle el Myofiber, que es un transportador de grasa porque contiene, también contiene los aceites Omega 3, 6 y 9. Señores, esto es riquísimo y es solamente un snack. Ustedes verán que fácil va a ser la preparación de esto. Vamos a agregar como base una cucharada, una cucharada, esta es la harina que utilizamos para panes, vamos a agregar dos de avena, dos cucharadas de avena y vamos a agregar también, mmm, riquísimo, una cucharada de mantequilla de maní. Y entonces ahora vamos a agregar también otra cucharadita, una cucharada mejor dicho, del Myofiber. Vamos a mezclar todo esto bien y lo vamos a llevar a una sartén. No hay que agregar ninguna materia grasa. Acuérdense que ya la mantequilla de maní, de maní, perdón, tiene su grasa. Simplemente ahora mezclamos bien y llevamos a una sartén, por unos minutos. Esto va a quedar como unas galletitas, depende del grosor que usted le quiera dar. Están formándose grumitos. Aprestamos, continuamos mezclando. No lleva azúcar, no lleva azúcar, no lleva sal. Bien suavecitas la queremos hacer. La queremos hacer fina también para que tenga esa sensación de crunchy. Y si usted cuando las haga y las pruebe, siente que necesita un poquito más como de dulce, queda probado que le agregue un poquitín más de mantequilla de maní por encima. Eso se lo probamos nosotros aquí, punto de salud. Estamos formando unas tortitas. Con una cuchara, es algo bien simple. Usted le puede dar algunas formitas. Eso lo hacemos ahora. Si usted quiere esta y otras recetas más saludables, también pueden entrar a mi página, que es www.alasartén.com. Y ahí usted va a encontrar muchísimas recetas saludables. Si usted quiere comer saludable, llámenos a los teléfonos que hay en pantalla. Y si quiere aprender a cocinar saludable, llámenos también. Yo se los recomiendo porque tiene un alto valor proteico a todas esas personas que en este momento se encuentran en un régimen de ganar peso. Nuestras galletitas ya están listas. Nosotros vamos a colocarlos sobre un platito. Miren que lindo platito de merienda tenemos aquí. Tampoco nos podemos acceder con las meriendas. Es un ligero snack, simplemente que tenemos acá. Mientras, esta es una riquísima propuesta. Unas galletitas de amenas, mantequilla de maní y main fiber. Para ustedes. Siempre te recomendamos a la hora de querer lucir un look refrescante diferente, extreme, con sus múltiples productos. Hoy vamos a hablarte de lo que es la gel anticaída. Para esos caballeros que tanto le preocupa, ¿verdad? Tiene una fijación extra firme y una fragancia masculina extra fresca. Además tiene pantelón, aloe vera y protección contra los rayos ultravioleta. Ya sabes, ¿quieres un look refrescante diferente con extreme gel? Bueno, señores, y te hablaré de la certificación internacional de la NCSF, la que te va a ayudar a subir tu nivel de trabajo al siguiente nivel, con contenidos como referencia de anatomía básica, anatomía y biomecánica, fisiología del ejercicio, nutrición, control de peso, actitud física y la salud, evaluación de condiciones preexistentes, conceptos del entrenamiento y múltiples temas más. Solo llama al 809-476-9090 extensión 200-208 o 212 para que ya pases al siguiente nivel. Nuestro punto verde del día de hoy. Cambia los filtros sucios y limpia los depósitos de polvo y basura de la aspiradora y o aires acondicionados. Aparte de las enfermedades respiratorias que atraen el polvo y la contaminación, esto hace que el aparato trabaje con dificultad. Al limpiarlos, trabajarían de una forma más eficiente y ahorraría más energía. Bueno, señores, si ya tú quieres saber lo que es el tema del día de hoy, tenemos aquí al doctor Otoniel Pérez, especialista en medicina deportiva, y hoy vamos a concentrarnos un poco sobre lo que es el clima y cómo nos afecta en el rendimiento a la hora de entrenar. Hola, doctor, ¿cómo estamos? Hola, buen día. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por su invitación a este, su programa, Punto de Salud TV. Muy interesante realmente tener un programa que se dedique a orientar a la población en cuanto a lo que es la actividad física y la salud por una mejor calidad de vida. Realmente los felicito por este tan importante programa y por su preocupación en llevar información importante a la comunidad y al pueblo dominicano. Gracias. Una pregunta, doctor, ¿qué tanto influye el clima en lo que es el mejor rendimiento o vamos a decir el más efectivo entrenamiento en los atletas? Realmente las condiciones ambientales y climáticas tienen una alta influencia en lo que es el rendimiento deportivo. Fíjate que todo, cuando se va a hablar de un rendimiento o una actividad física, lo primero que tú haces es aclimatarte. O sea, si tú no estás acostumbrado o adaptado al clima en el cual tú vas a hacer cualquier tipo de actividad, o sea, te va a hacer difícil la ejecución de esta. No importa cuál sea la temperatura, o ya sea frío o caliente. Cualquiera de los extremos de temperatura tiene una alta incidencia en la actividad física. Y no solamente con la capacidad de la ejecución del movimiento, sino con el aumento del consumo energético. Porque cuando hace frío, el cuerpo utiliza energía para mantener una temperatura corporal. A diferencia cuando está en un ambiente intermedio. Pero cuando hace calor también, para disipar ese calor, el cuerpo también consume energía. Entonces, tu consumo energético, cuando te bajas temperaturas extremas, aumenta independientemente de que estés o no estés haciendo actividad. Doctor, y vemos como atletas ya en un alto nivel que van a competir fuera, estudian mucho, como usted dijo, lo que es el factor del clima. Vemos casos como el de Marcos Díaz, que si van a dar agua fría, tiene que tener un poquito más de grasa, en fin. Pero, ¿cómo nosotros sabemos ya como atletas, tanto en el caso del frío, o vamos a decir del calor con una hidratación, que estamos teniendo un problema? ¿Cuáles son las señales que nos pueden decir que, óyeme, todavía te hace falta calentamiento, o quizás tú estás un poquito deshidratado? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Sí, mira, cuando tú estás sometido a una temperatura extrema, o a la cual tú no estás adaptado, realmente la facilidad o dificultad de realizar movimientos, eso puede ir variando. Sobre todo, lo podemos notar más frecuentemente cuando estamos sometidos a bajas temperaturas. Cuando estamos sometidos a bajas temperaturas, la ejecución de los movimientos, la lubricación articular, la lubricación de las fibras musculares, es un poquito más lento. Entonces, eso requiere que la persona realice un calentamiento más prolongado. Si normalmente una persona hace un calentamiento de 15 minutos, cuando está sometido a bajas temperaturas, debe en algunos casos incluso llegar hasta 30 minutos. Dependiendo de la diferencia de la temperatura y la adaptación que esta persona tenga a esa temperatura. Entonces, la dificultad del movimiento sería uno de los primeros signos que tú tendrías cuando estás sometido a baja temperatura. Cuando estás a altas temperaturas, ya el calentamiento no tendría que ser tan prolongado. Pero entonces, ahí tendrías que tener cuidado con lo que sería la parte de la deshidratación. Cuando nosotros, el ser humano, de por sí, siempre tiene un grado de deshidratación. Porque no acostumbramos a beber agua constantemente, como las recomendaciones que se hacen. Entonces, si encima de eso estamos sometidos a una temperatura que nos exigen mantener una temperatura corporal a base de la pérdida de líquido, como es el sudor, que ese es uno de los mecanismos, una de las funciones principales del sudor, mantener la temperatura corporal. Cuando tú sudas, te enfría, el cuerpo se enfría. Entonces, si encima de eso, entonces, nos ponemos a realizar una actividad física en un ambiente caluroso que nos lleva mayor pérdida de líquidos, entonces también vienen los problemas de la ejecución de los movimientos. Usted sabe que se da en muchos casos también, cuando las personas entrenan en un ambiente frío, también se descuidan con la hidratación, pero el frío también deshidrata. Sí, claro. Porque tú, con la diferencia del calor, el frío, tú no percibes la pérdida de líquido que estás haciendo. Nosotros cuando respiramos, estamos perdiendo líquido. Cuando hablamos, estamos perdiendo líquido. A través de la piel, independientemente, estamos perdiendo líquido. Entonces, con el frío, la pérdida de líquido es menor, pero se está perdiendo. Pero cuando tú estás haciendo actividad física a bajas temperaturas, tú sudas, pero la baja temperatura no permite que ese sudor impregne la ropa. Entonces, al no impregnarse la ropa del sudor, la persona no se da por enterado. Ese es igual cuando tú estás en natación. En natación se suda. Sí, pero lógicamente. Pero como estás en el agua, no te das cuenta que estás sudando. Claro. Entonces, es porque el sudor es la salida de líquido intracorpóreo. Entonces, independientemente de la actividad que tú estás haciendo, tú estás sudando. Y hay que mantenerse hidratando. Y hay que mantener una hidratación, independientemente del ambiente en el que tú te encuentres. Y también relacionado a lo que viene siendo la deshidratación, tenemos en cuenta lo que es la falta de los minerales, porque ese es uno de los principales símbolos. ¿Cuándo hay una persona que debe decir, óyeme, ya tengo que parar aquí, hidratarme, ejemplo, con calambres, que ya se le está empezando a coger quizá un pie? ¿Cuáles son símbolos que usted le diría, mira, cuando ya tú veas esto, para e hidrátate? Porque sabemos que una deshidratación, pero hay un nivel extremo, extremo, puede llevar tu paro cardíaco. Sí. ¿Qué usted le diría, digamos, a un atleta, mira, a un pelotero, a un baquebolista, mira, cuando ya tú estás viendo que se te está encogiendo mucho un pie, que te está sintiendo un poquito mareado, ¿qué usted le diría que ahí pare y se hidrate? Yo más bien, a mí me gusta mucho hablar de lo que es la prevención. Sí. Yo parto de lo que es evitar llegar a ese punto. Lo ideal es que una persona se mantenga hidratando durante los primeros 10 minutos. Cada 10 minutos, una persona debe estar ingiriendo aproximadamente 250 mililitros de agua, 250 mililitros de agua, un vaso de agua cada 10 minutos. Si la temperatura puede ser hasta 15, cada 15 minutos. No tenemos el hábito, ninguno de nuestros atletas tiene el hábito de beber líquido cada 15 minutos. En la primera hora, con tomar agua es más que suficiente, porque los minerales que se han perdido en la primera hora de actividad física, uno los recupera con la alimentación. Ahora, ya a partir de la primera hora de trabajo, de la segunda hora en adelante, ya sí se comienzan a recomendar lo que son las bebidas deportivas, que contengan sus electrolitos, que contengan un poquito de glucosa, para ir reponiendo las pérdidas que se van realizando durante la actividad física. Pero después que ya comienzan los calambres, que comienzan las dificultades en la ejecución de los movimientos, las contracturas musculares por deshidratación, eso quiere decir que ya la persona ha perdido alrededor de un 5 o más por ciento de pérdida de peso corporal en agua. Ahora bien, la pérdida de líquido, un 2% de pérdida de líquido, algunos autores hablan de un 3%, disminuye el rendimiento deportivo entre un 20 y un 25%, y tú no tienes ningún tipo de signo ni síntoma. O sea, si tú quieres mejorar tu rendimiento, lo ideal es que tú mantengas una buena hidratación, porque todas las acciones metabólicas que realiza el cuerpo, las realiza en un medio acuoso. Ustedes muy bien saben que para la utilización de la glucosa, del glucógeno, se requiere agua. Sí. Entonces, si no hay una buena hidratación, esa liberación de ese glucógeno, de la glucosa, la utilización de las fuentes energéticas no va a ser de igual calidad que cuando una persona está adecuadamente hidratada. Por eso es que hay que evitar deshidratarse. Bueno amigos, seguimos dándole a ustedes informaciones importantes, ahora con el tip del Dr. Gustovs. Cuando entrenamos, en un entrenamiento intenso, rompemos las fibras musculares. Deberíamos apoyar nuestra suplementación en la proteína Whey, o suero de leche que es de rápida absorción. Así aumentamos en un 300% la concentración de aminoácidos en el músculo. Esto nos ayuda a tener una mejor recuperación, antes y después del entrenamiento. Bueno señores, y te hablaré de lo que son los suplementos del día de hoy. Siempre recuerda que a la hora de llevar una vida atlética, nunca puede faltar un buen multivitamínico para que sea tu complemento o tu soporte en la alimentación. Aparte de eso, siempre recomendamos una buena fuente de omega 3 para que te ayude con lo que viene siendo a regularizar tu colesterol o la grasa mala y ayudarte a subir la buena, que es prevención a nivel cardíaco. Todos estos productos puedes conseguirlos por nuestra página punto de salud punto com punto de o slash tienda o llamar al 8 0 9 4 7 6 90 90 extensión 2 0 7 y 2 12. Doctor, quienes quieran comunicarse con usted, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, ahora mismo estoy fuera de lo que sería la actividad directa con los atletas, pero estamos siempre a la mejor disposición de colaborar y apoyar a cualquier persona que entienda que podamos ayudarle. Y también somos miembros de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva, que también a través de la federación pueden contactarnos. Pero mi teléfono personal está a disposición del público, que es el 8 0 9 5 1 9 5 5 2 1 para los que consideren que podamos serle útil y pueden contar con nosotros. Bueno, señores, recordamos también lo que son nuestras redes sociales, Facebook, punto de salud, Twitter, punto de salud 2G, nuestra página web punto de salud punto com punto de o. Al doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Isaiana. Bueno, recordarles que más que imagen somos un estilo de vida. ¡Gracias por ver el video!